¿Qué harías si te encuentras en un centro comercial a la persona que te dijo que te iba a ayudar a ganar mucho dinero en el trading y después te estafa? Pues miren lo que hizo esta víctima con su estafador. Así enfrente a Neumann Pérez, el mayor estafador se criptó monedas en Medellín. Invertí en unos de sus proyectos de tokens y me robo. ¿Dónde está mi plata? Me robaste. ¿No me robaste? ¿Cómo se llama eso? Estafador. Se los presento. Estafador número uno de Colombia. Bienvenidos a un capítulo más de Cazadores de Ponzi Lovers. En este canal nos encanta destapar a todos esos gurús financieros, profetas del trading y las criptomonedas que prometen convertir al pobre. Enrico. Y déjame decirte que estos no son negocios del futuro, ni negocios digitales, revolución financiera, empresarios del siglo XXI. No, chiquiú baby. Esto tiene nombre propio. Se llama estafa y fraude. Y por eso es que hoy vamos a destapar a dos vendedumos nivel Dios que andan por acá sueltos en Colombia prometiéndole a las personas que pueden ganar muchísimo dinero con el trading. Que Dios y la Virgen y todos los santos nos mantengan alejados de estas personas. Si no quieres terminar estafado en 2023, entonces suscríbete. Y como dice Laura en América, que pase el primer desgraciado. ¿Has escuchado este nombre? Newman José Pérez Pérez, más conocido como Newman Pérez. Este venezolano que hace poco llegó a Colombia, que maneja la misma apariencia del estafador de Tinder, pues es un estafador peligroso que se ha hecho pasar por un trader profesional y con ese cuento ha logrado defraudar a decenas de personas con sus supuestos pools de minería del token BNB. Y proyectos como Lucy Staking, Lucy BTC, Benefits vs Staking, entre otros. Y el modus operandi de Newman es simple, pero muy efectivo. Lo primero que hace es que utiliza su imagen, ¿no? Se ve tal cual como el estafador de Tinder. Si ustedes miran su Instagram, carros, lujos, restaurantes, viajes. Y por supuesto, no puede faltar Dubai porque es que esa ciudad, ustedes ya saben que es la ciudad de los vendehumos. Y bajo esa apariencia de influencer, experto, inversor digital, una vaina rarísima, bueno, el caso es que él logra atraer la atención de las personas en redes sociales y luego redirigir esas personas a su página principal en donde pueden invertir dinero en uno de sus proyectos con una tasa de rentabilidad asegurada. Él ofrece algo llamado el método Newman, haga trading sin perder dinero. No lo sé, Rick. Esto parece falso. ¿Ustedes de verdad creen que se puede hacer trading sin perder dinero? Díganselo a mi ratón que perdió un pocodón de dólares tratando de aprender a hacer trading hasta que finalmente por su cuenta propia lo logró aprender. Pero miren, realmente si uno quiere ser trader en esta vida, hay que pagar un precio muy, muy alto. El problema es que sí, hay muchas personas que aún creen que va a llegar un líder, un experto, un gurú, un profeta que les va a dar todas las respuestas, los secretos, las fórmulas mágicas para ganar mucho dinero en el trading. Y Dios mío, aquí yo me he hecho la bendición porque mire lo que me encontré. Newman Pérez inició el 2023 con un poderoso proyecto. Ay, Dios mío, es que yo ya me imagino la cantidad de gente metiendo sus ahorritos en estas vainas. Inició con el lanzamiento de su nuevo proyecto BNB Sars, que en menos de 24 horas superó los 300 mil dólares, convirtiéndose en uno de los más efectivos en el mercado y que podría superar el millón de dólares en liquidez. ¡Opa! Pero quieto, papi, quieto. O sea que Warren Buffett le quedó en pañales al lado de este tipo. O sea, imagínense, hace más plata que Ray Dalio o Michael Burry juntos. No, eso ya son palabras mayores. Los que se creyeron el cuento e invirtieron en BNB Sars lograron un por tres, es decir, que en 40 días triplicaron la inversión. Mejor dicho, es que ellos van más rápido que la misma luz, van a un ritmo de rentabilidad del 1 al 3% diario. Y sin pérdidas, ¿no? Que quede claro porque aquí todos ganan sí o sí porque son los tiburones. Yo ya sé cuál es el final de esta triste historia, así que solamente les puedo decir, disfrútenlo mientras duro. Y como dicen por acá en Antioquia, amor, si usted ve a este tipo y se lo llega a encontrar en Medellín, salga corriendo. Y ahora es el turno de que pase el segundo desgraciado. ¿Has escuchado este nombre? Oliver Vélez. Bueno, pues déjeme contarle que cuando mi ratón inició a estudiar todo esto del trading, pues el de Inocente Paloma compró el libro de Oliver Vélez llamado Day Trading. Mi novio en ese entonces pues era un chiquito pequeño e innovato trader, así que como que no entendía las cosas bien. Y pues bueno, él compró el libro porque pues bueno, si es un bestseller, lo encontró en internet y dijo pues habían buenos comentarios. Pues él decidió comprarlo, pero ay Dios mío, no, 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 después de que nos enteramos como de todo lo que hay detrás de este señor, pues como que dijimos, no, bote esa mierda por allá y nada. Pero ¿saben qué fue lo peor de todo? Pues que yo en ese entonces también estaba arrancando con mi canal y pues mostré el libro mostrándolo como si fuera la gran cosa. Y pues mejor ustedes pónganme atención para que sepa quién es él. Pues este gurú que casi nos engaña con su labia de trader exitoso de Nueva York, tiene una página web que se llama I Found Traders y allí dice pues que con solo 18 minutos al día se puede vivir del trading. Así que pues aquí es cuando me empieza mi tic en el ojo. Claro, pues mi novio al empezar a ver todo este tipo de cosas dijo no, esto no va por buen camino, por acá no es. Y el modus operandi de Oliver es, la verdad, es bien enredado y también como chingo. Una vez tú termines de hacer el curso con él, él lo que te va a ofrecer es una cuenta fondeada, es decir, está financiada por él. Pero el requisito para recibir esa financiación es que tú llegues a ganar 3 mil dólares netos en tu cuenta real, porque pues es una forma de demostrar que tú eres un trader ya profesional y que entiendes cómo funciona el mercado. Pero es que a mí lo que no me termina de cuadrar es cómo reparten las ganancias. Un 40% para el trader y un 60% para Oliver, pero si creías que eso era lo peor, espérate. Si hay pérdidas en las operaciones, quien las tiene que asumir es el trader, no Oliver. Pero es que la cosa se va poniendo como peor porque aparte toca pagar 300 dólares mensuales para poder utilizar la plataforma de Oliver que se llama Fusión. Solo los que vieron Dragón Bolseta entienden lo de Fusión. Pero bueno, en fin, hay que pagar esos 300 dólares mensuales porque supuestamente allí ya están como todos los indicadores, te da señales, bueno, un poco todo un de ventajas que no sé. El caso es que yo 300 dólares mensuales no los pago. Y si no logras mantener tu cuenta con una ganancia neta de los 3 mil dólares, pues entonces te quita el beneficio de la cuenta fondeada. Pues no, qué perra lo viene. O sea, como que muy injusta la cosa. O sea, yo creo que en el trading por experiencia, a mis ratos me he dado cuenta porque no todos los meses son iguales. Yo les mostré a ustedes mes a mes cuánto es lo que él ha venido ganando. Y pues bueno, hay meses que sí, son muy buenos, pero hay otros meses que no son nada. No sé, a mí eso estaba en la mina, me cuadra la verdad. Miren, la verdad yo no sé si a Oliver poderlo etiquetar como un estafador, pero la verdad yo sí creo que se le está yendo la mano en cobrar esos 300 dólares a sus estudiantes. Y aquí es cuando yo creo como, a ver, o sea, el verdadero negocio de Oliver, cuál es, hacer trading o que sus estudiantes le paguen esas mensualidades tan altas todos los meses. No sé, ¿ustedes qué opinan? Y aquí les dejo este dato para que no se queden con la espinita. Asistir a un seminario o a un evento de Oliver puede estar costando entre los 600 y 3 mil dólares. Y en cuanto a los precios de los cursos que ofrece Oliver, pues pueden oscilar entre los 1,000, 1,500 o 10,000 dólares. Guau, no, es que 1,000 dólares pues ya es plata, 10,000 ni se diga. Y después de pagar eso, pagar 300 dólares todos los meses. No, 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 yo, yo paso, gracias. Y a ver, no es que yo esté en contra de estudiar o invertir en educación. Y yo, no, hombre, pero si usted quiere aprender de trading en YouTube, hay muchísimos canales en donde usted de verdad que puede aprender. Muchas personas me preguntan, ¿cómo fue que mi novio logró empezar a desarrollar sus propias estrategias para aplicarlas en el mercado y así ganar? Bueno, ¿sabe cómo lo hizo? Con estos dos canales. Uno, Pablo Gil. Y dos, Bernardo García. Que es cachín, cachín, me cae súper bien. O sea, son dos personas que no te van a ofrecer nada, sino simplemente pues te van a enseñar y así tú puedes aprender muchísimo sobre estos mercados financieros. De verdad que espero que con este video se hayan reducido los índices de ignorancia, aunque sea un poquitico. Si quieres salvar a un amigo o a un familiar de caer en una de estas estafas, entonces sálvalo enviándole este video ya. Si quieres ver cómo he destapado a otros vendehumos, pues entonces en la descripción te dejo una lista de videos que te van a encantar. Allá están Big, Quantum, Válidos, We Are Turbo, Go Global. Si no has dicho, la lista es larga. Ya sabes que tenemos una cita todas las semanas. Nos vemos a la misma hora y por el mismo canal. Chao.